¡Hola, hola Caramelitas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje que es perfecto para las fechas de amor y amistad. Y para las personas que no viven en Colombia, no sé si esto se hace en otros países, pero aquí en Colombia celebramos el amor y la amistad en septiembre, más exactamente el 14 o el 17, algo así, pero es este fin de semana que viene. Así que quería traerles este maquillaje súper bonito para esta fecha, ya que sé que en otros países se celebra San Valentín en febrero, creo que es, pero acá lo celebramos en septiembre. Pues es algo similar, una fiesta muy, muy similar a la de San Valentín. Así que espero les guste muchísimo este video y pues para no hacer esta intro tan larga, vamos a empezar con el tutorial. Pero sin más, antes recordarles que se pueden suscribir en la partecita de allá abajo a mi canal y también píquenle a la campanita para que sean parte de esta familia de caramelitos y seas uno de los primeros en ver mis videos. También si te gustó este video no olvides dejar tu comentario en la partecita de abajo y si ya haces parte de la familia caramelitos, te invito a usar este numeral que te coloco por aquí para que deseamos muchos más. Y también mis redes sociales aparecerán por esta parte de la pantalla en Facebook y en Instagram. generalmente en todas mis redes sociales aparezco como Tatiana S. Caicedo. Así que los espero por allá y si ustedes recrean este maquillaje, los invito a que me las envíen por redes sociales. De igual forma, las redes sociales estarán en la partecita de abajo en la descripción del video y pues espero les guste mis amores y nos vemos para la próxima. Ok caramelitos, vamos a iniciar con este corrector blanco de la marca que es el Javive. Les quiero decir que este video lo estoy haciendo con solo productos de Corporativo Maravilla. Este corrector me va a servir o me va a funcionar para una prebase de sombras, para que las sombras se vean mucho más bonitas, se vean más brillantes y todo eso. Así que voy a pasar ahora a sellar todo este corrector con estos polvos sueltos también de la marca que es el Javive. Ustedes saben que Corporativo Maravilla tiene bastantes marcas entre él. Entonces sí, voy a estar usando todos los productos de acá. Las sombras también son de que es el Javive y voy a estar usando al inicio esta sombra de tono terracota. Y si ustedes pueden ver, la estoy aplicando solo en la cuenca del ojo, no la estoy conectando como hacia las pestañas y tampoco la estoy sacando mucho. Lo estoy aplicando con una brochita de difuminar. Y ahora voy a pasar a esta sombra fucsia o fuchsia, no sé ustedes cómo les digan, pero esta me va a ayudar a darle esos tonos más rosaditos que se están usando para la época de amor y amistad. Esta sombra también la voy a aplicar justo en esta parte del ojo que sería en la cuenca sin conectarlo a ninguna otra parte. Aquí estoy usando esta sombra que es como un tono salmón con brillitos. Esta sombra no me gustó mucho, la verdad no sé por qué no me funcionó bien esta vez, pero no me dio el tono que yo quería. Sí estaba un poquito parchosa, pero les prometo que antes no se aplicaba así. No sé qué pasó con esta sombra. Así que decidí pasar a aplicarla con los dedos y ahí medio medio se adhirió al párpado. Ahora, yo quería una sombra más rosadita, más clarita en lo que es la zona interior del párpado, pero como no tenía, decidí usar ese iluminador. Ahora voy a pasar otra vez a la sombra fucsia o fuchsia y la voy a aplicar en el canto externo del párpado para crear un poquito más de profundidad y que se vea como un degradé de claro a oscuro. Justo como ustedes lo están viendo en el video. Como la sombra salmón no me funcionó como yo quería, voy a aplicar encima de esta justo en el medio una sombra doradita para que me dé, no sé, como algo, un plus más, como que resalte un poquito más. Que ese era el como los tonos que yo quería usar como que se vieran en el maquillaje. Voy a pasar a usar este delineador en gel de la marca Quejel Javive, también que tiene una duración de 24 horas. Me encanta porque literalmente puedes dormir con él y no se te va a regar. Y yo voy a hacer un delineado súper cortito, no muy largo, pero sí un poquito ancho, no muy muy delgadito. Voy a pasar a hacer mi rostro, voy a aplicar crema hidratante, voy a aplicar primer, voy a aplicar mi base común y corriente y voy a difuminar todo muy bien con una brochita. Esto no se los muestro así muy muy detallado porque ustedes ya me lo han visto hacer muchísimo. Aquí estoy aplicando un corrector naranja de la marca Quejel Javive en mis ojeras para retirarlas un poquito y voy a estar usando esta base de Quejel Javive que me encanta. Esta base es buenísima para piel grasa, o sea, me parece estupenda. Lo único malo es que no tienen tantos tonos como yo quisiera, por lo menos el tono más oscuro me queda claro. Así que ni modo, me toca usarla como corrector para iluminar y me sirve perfectamente. Para contornos en crema voy a estar usando este quinteto también de la marca Quejel Javive y lo voy a estar usando, bueno, haciendo mis contornos común y corriente, disculpen la bulla. Y ustedes aquí pueden ver como estoy haciendo mis contornos en el rostro. Ese quinteto me parece perfecto porque me sirve muchísimo para crear luz y sombra en el maquillaje porque tiene tonos como neutros, ni muy fríos ni muy cálidos. Así que me parece súper, súper bonito y me parece que deja la piel muy, muy bonita como pueden ver. Voy a pasar de nuevo a este polvo translúcido y este polvo translúcido se ha convertido en mis favoritos porque es súper, súper finito. Es un polvo que puedes aplicar la cantidad que quieras y no te va a dejar la cara blanca como suele suceder con otros polvos o por lo menos a mí me sucede con otros polvos. Entonces, si ven, estoy aplicando mucho producto para hornear el maquillaje y mientras esto lo dejo ahí, un momentico voy a terminar de hacer mis ojos. Y para mis ojos voy a estar usando la sombra Fuchsia en las pestañas inferiores y listo. Ya terminamos nuestros ojitos, ya solo falta pestañina pero eso lo vamos a hacer más adelante. Antes de retirar el polvo suelto blanco, lo que voy a hacer es hacer mis contornos en polvo. Los voy a hacer un poquito marcados porque ahora que retire el polvo blanco lo voy a estar retirando con este producto en polvo compacto que es de la marca que es el Javive en el tono tropical y con este producto voy a estar retirando el polvo blanco. Así que esto es lo que estoy haciendo, lo estoy aplicando por todo mi rostro sin tomar tanto producto y voy a estar retirando muy muy bien ese polvo blanco y como ustedes pueden ver, el maquillaje quedó perfectamente bien bonito, bien sellado y no quedó más claro de lo normal. Voy a estar usando esta pestañina de alarga y les dije que no iba a usar pestañas postizas porque miren esa belleza como es que deja las pestañas. Ustedes ahí pueden ver, no tengo nada de pestañas postizas. Voy a estar usando también este iluminador que hace años no usaba bueno, hace años no, hace tiempo no usaba que es de la marca que es el Javive y me encanta muchas personas dicen que no es para piel oscura pero a mí me parece que queda hermoso y súper natural y para los labios voy a estar usando este labial Nur que es súper bonito, súper bello y pues sí, vamos a fijar con un fijador el que yo usé fue de la marca Diamond Beauty de Corporativo Maravilla espero les haya gustado este video y así es como quedó este maquillaje por favor déjenme en los comentarios si les gustó un beso gigante y nos vemos para la próxima mis caramelitos espero les haya gustado muchísimo este maquillaje y si ustedes llegaron hasta aquí comenten en la partecita de abajo si ya dejaron su primer comentario dejen un segundo comentario con el numeral caramelito hasta el final y de esta forma me doy cuenta que vieron todo todo el video y más adelante les tendré sorpresitas o sorpresitas aquellos caramelitos que se queden hasta el final en todos mis videos así que es algo que estoy preparando pero relájense, cálmense más adelantico les iré dando pistas de qué es lo que voy a estar haciendo para ustedes y pues mis amores si les gustó no olviden suscribirse como les dije al inicio picarle a la campanita para que sean parte de esta familia y también dejar su comentario por qué no seguirme en mis redes sociales que por aquí están apareciendo y también se los pido de todo corazón que por favor inviten a más amigos a unirse a esta familia si te gustó y si tú no te maquillas puedes enviártelo a tu hermana, a tu prima a tu amiga, a tu mamá, a tu abuela a todo el mundo puedes enviarle este video para que tengan como una pequeña ideita de qué hacer para esta fecha de San Valentín un beso para amor y amistad un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye bye